Que onda mis amigos de FUTOP, como se encuentran el día de hoy, Argentina con un gol de Leo Messi venció 2 a 0 al equipo de Panamá en una fiesta total de los argentinos, de los campeones del mundo, la verdad un gran gran homenaje a la selección argentina, gran homenaje a Messi que llega a 800 goles En su carrera como futbolista profesional, 672 con el equipo de Barcelona, 99 goles con la selección argentina, 29 goles con el PSG y todo esto sin ser un centro delantero fijo, la verdad que grandes números de Lionel Messi, gran espectáculo que recibió la afición argentina Y nada mis amigos, aquí está la información general de lo que fue el encuentro entre Argentina que lo ganó 2 a 0 ante la selección de Panamá mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias!